¿Qué posturas son esas, muñeca? ¡Muy bien! ¡Que duele el elefantito, princesa! ¡Levante la mano! ¿Quién es la niña más inteligente? ¿Quién es la niña más inteligente? ¡Levante la mano! ¿Quién es la niña más inteligente? ¿Quién es la niña más inteligente? ¿No? ¿No queda? ¡No! A ver, ¿qué es? ¿Qué animalito es? ¿Dónde están las piezas? ¿Se fueron? ¿Se acabaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están, muñeca? ¿Dónde va? ¿Qué figurita es? ¡Ay! Esa es la ovejita ¿Qué es? Si es la ovejita Esa no va ahí, princesa Búscale, ¿dónde va? ¿En dónde va? Búscala ¿Dónde va? Sí A ver ¡Muy bien! Ahí está, princesa ¡Ya la pusiste! Muy bien que ensamblaste la oveja Ahora te faltan los otros ¿El cerdito? ¿Dónde está el cerdito? No A ver ¡Esta es la zorra! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Qué otra pieza tienes ahí, mamá? ¿Qué es esto? ¿Esta cuál es? ¡Esta es el cerdito! ¡Mira! ¡El cerdito! Princesa, ¿ahí ya no te vemos en la cámara? Oye, muñeca ¡Levante la mano a la niña más inteligente! ¡Levante la mano a la niña más bonita! ¿Quién es la niña más bonita de esta casa? ¡Levante la mano! O sea, tú eres sorda para tu madre, ¿verdad? Princesa Princesa Mándame un beso ¡Ay, qué hermoso beso! ¡Ay, qué hermoso beso! ¡El bú! ¡El bú! ¡Ah, no! ¡El bú! ¡Bob Esponja! ¡Tu nuevo amor! A ver Vamos a acercar al Bob Esponja ¡Lile, hola Bob! ¡Jálalo del hilo, mamá! ¡Jálalo del hilo, mira! ¡Uy! 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 ¡Ah! Oye, princesa ¿Quién es la niña más encantadora? ¿Quién es la muñeca más hermosa? ¡Levante la mano! ¿Cómo dice la Pamela, papá? ¡Papá! ¿Y cómo dice mamá? Pamela, ¿cómo dices mamá? Pamela ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá, Pamela? ¿No quieres decirme quién es tu mamá? ¿Quién es Pamela? ¡Levante la mano la Pamela! No sabe quién es Pamela Oye, mándame un saludito a la cámara ¡Dile, hola! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ven Oye Princesa ¿Qué traes? Dime dónde está tu barriga ¿Dónde está tu barriga, Pamela? ¡No! Este es Bob ¿Por qué? Oye, princesa ¿Dónde está tu barriga? ¿Y tu boca? ¿Y tu nariz? ¿Y tus ojos? ¿Y las orejas? ¿Y la cabeza? ¿Y los hombros? Más o menos Más o menos ¿Y las pompas? ¿Y las piernas? ¿Y los pies? ¡Sí! ¿Y quién es la niña más hermosa? ¡Yo! ¿Y quién es la niña más inteligente? ¡Yo! ¿Y quién es la niña más sonza? ¡Yo! ¡Esa es la Pamela! ¿Quién es mamá? ¡Mamá! ¿Y quién es Pamela? ¿Dónde está Pamela? ¡Teo, eres Pamela! ¿Y cómo le hace la Pamela de loca? ¡Ay! ¡Esa es una loca de la Pamela! ¡Vamela! ¡No! ¡Deja de sacarte los mocos! ¡Se ve la luz! ¡Te está sacando los tapones! ¡Diría tu abuelito! ¡No, no! ¡Eso no se hace! ¡No, princesa! ¿Quieres que te limpie la nariz? ¿Sí? ¿Sí? ¡Te la limpio, mi amor! ¡Mándale un besito a la cámara! ¡Dile adiós a todos! ¡Bye, bye!